La octava y última temporada de Juego de Tronos ha sido un reto para los actores ya que han trabajado sus guiones a través e-pads. Game of Thrones es una de las series más esperada para 2019. Foto, HBO falta menos de un año para que se estrene la octava y última temporada de Juego de Tronos que desvelará el destino de los personajes que han conseguido sobrevivir hasta ahora y previsiblemente quien acabará gobernando los Siete Reinos. En el pasado la producción de la HBO ha sufrido serios problemas de filtración es parte de los guiones de la séptima temporada, que revelaban detalles claves del episodio final acabaron en La plataforma Reddit y a estas alturas, en plena recta final para poner el broche de oro a la historia, sus responsables no están dispuestos a correr ningún riesgo innecesario. El actor Ian Glenn, encargado de dar vida a Sergio Ramón Monti y uno de los veteranos de la exitosa ficción, comprende perfectamente el porqué de todas esas precauciones para evitar que Los secretos cruciales no acaben en malas manos, pero en ocasiones no puede evitar sentirse algo harto en vista de cómo complican su trabajo y el de sus compañeros de reparto. A estas alturas se han vuelto absolutamente paranoicos ante la posibilidad de que alguien descubra algo sobre la serie y lo estropee para los demás. No se nos proporciona ni una sola palabra por escrito, nos dan todo a través de iPads y solo puedes acceder a ellos con distintos sistemas de seguridad, lo cual ha acabado creando un problema para los actores. He de decir, pero siempre encontramos alguna manera de tener a manos nuestros diálogos en el set, bien sea en teléfonos o en esos iPads, ha explicado en una entrevista a la emisora BBC Radio 5. Aunque evidentemente no pueda adelantar ningún detalle crucial, Glenn ha reconocido que esas molestias han acabado meriendo la pena tras ver la maravillosa conclusión de todas las ramas que han creado juntos. Esta temporada ha sido la primera vez que nos hemos sentado juntos y hemos leído el arco completo de la historia, de principio a final, a lo largo de todo un día. Y sinceramente, estos seis episodios son fantástico, son, los escritores se han superado. La forma en que han conseguido unir todos los puntos ha sido una verdadera obra de arte. Ese día hubo muchas lágrimas, esa ha sido la tónica de la temporada porque hemos visto muchas despedidas, ha comentado. Nacieron las gemelas de Jackie Bracamontes, Paula y Emilia.